Música No te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, y luego de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo veo Como poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje de desastres Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Ven este sitio junto a mí Si nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada, nada Iba cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada, nada Oigo ruidos en la calle Oigo pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes fuera, pasa De las llaves de mi casa No te llegas de aquí Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo sigue Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Y si no soy nada Yo soy nada Yo soy nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Gracias.